Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y este método para factorizar corresponde a factorizar un trinomio cuadrático la característica de este trinomio es que el término cuadrático tiene exponente 1, es positivo y luego hay dos términos que no son cuadráticos, el de en medio generalmente tiene la letra que no está elevada al cuadrado y el tercer término no tiene letra, los signos pueden variar, puede ser el primer término siempre va a ser positivo pero los otros dos pueden ser positivos, negativos, etc. Bien, y entonces lo que vamos a hacer acá es averiguar dos números estos dos números multiplicados nos deben dar el tercer término, el término que no lleva literal, el término libre en este caso es menos 80 y estos dos números sumados nos deben dar el coeficiente del término de en medio que tiene literal no cuadrática resumiendo estos dos términos que estamos buscando, estos dos números o factores que estamos buscando multiplicados nos deben dar menos 80 y sumados nos deben dar menos 2 si nos da un número negativo, quiere decir que uno va a ser positivo y el otro negativo a la hora de multiplicarse, pero si nos va a dar un número negativo a la hora de sumarse quiere decir que el más grande de esos dos números va a ser negativo entonces los números que encontramos fueron menos 10 y más 8 si multiplicamos menos 10 por más 8 nos va a dar menos 80, se cumple la primera condición y si menos 10 le sumamos más 8 el resultado nos va a dar menos 2 estos son los dos números que estamos buscando ahora la pregunta es que hacemos con estos dos números, el menos 10 y el más 8 pues construimos los factores, la literal se copia y el primer número que encontramos es menos 10 el primer factor es d menos 10 y el segundo factor será d, la literal, con el segundo número que encontramos d más 8, si multiplicamos d menos 10 por d más 8 el resultado va a ser d cuadrado menos 2 d menos 80